darles las gracias por esta oportunidad es la segunda vez que le hablo a este grupo y para mí es un gran honor porque sé que Cataluña es un lugar del mundo donde muchas cosas grandes pasan y ya me di cuenta gracias a todos los precedentes que ustedes están listos para la Europa post COVID un salto al mejor futuro posible cómo hacemos para ir hacia un crecimiento verde digital justo y global sobre todo explicar por qué estamos en el momento preciso en que eso es posible tendré cinco puntos en mi intervención cinco revoluciones tecnológicas cuatro épocas de bonanza el moldeo sociopolítico de las tecnologías porque verde y digital a la vez porque justo y también global y porque perseguir el consenso empecemos por la noción de que tenemos cinco revoluciones tecnológicas en los últimos doscientos y pico de años la primera fue la revolución industrial la segunda la época del hierro la máquina de vapor y el ferrocarril la tercera que fue la época del acero y la ingeniería pesada eléctrica química civil naval desde más o menos 1870 fue la primera globalización como primera globalización tuvimos la posibilidad primero que nada de los vapores que podían recorrer el mundo en dos semanas de norte a sur a los ferrocarriles transcontinentales el telégrafo transcontinental y transoceánico es decir tuvimos algo muy parecido a nuestra internet actual y podemos aprender mucho de lo que ocurrió en esa época luego la cuarta la época del petróleo el automóvil y la producción en serie la que la que todos los que tenemos una cierta edad consideramos nuestra época y esta la actual la época de la informática y las telecomunicaciones que los neochumpeterianos consideramos que estamos sólo a mitad de camino y eso es precisamente de lo que les voy a hablar hoy el hecho de que estamos a mitad de camino de esta revolución tecnológica nos indica que estamos precisamente al umbral de lo que podría ser una época de oro cada una de estas revoluciones ha llevado a cambios tecnológicos tecnoeconómicos socio institucionales profundos con desigualdad creciente en la primera mitad de la difusión es decir en esta época que ya tenemos detrás y su reversión parcial durante una época de bonanza en la segunda a veces bastante más que parcial como ocurrió cuando los trabajadores cuello azul elevaron su nivel de vida significativamente en los países avanzados Estados Unidos Europa etcétera esta secuencia de burbujas recesiones y épocas de bonanza se repite históricamente tenemos primero tiempo de burbujas prosperidad y desigualdad y luego épocas de bonanza prosperidad ampliada ganar ganar entre las dos un período post burbuja de recesión protestas populismo como el que estamos viviendo en estos tiempos y como ocurrió en los años 30 la manía de los canales fue seguida por el gran salto inglés en la segunda la manía de los ferrocarriles fue seguida por el boom victoriano después de muchos booms globales porque en la época de la globalización los los colapsos y los booms ocurrieron en diferentes países a lo largo del mundo tuvimos la belle époque y la era progresista en Estados Unidos la belle époque en Europa los locos años 20 fueron seguidos por la época de oro de la posguerra y la burbuja del naztac y el casino global que tenemos nosotros ahora podría llevarnos a una época de oro sustentable y global de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones lo que les estoy tratando de decir es que estamos aquí precisamente en el momento en que podemos construir ese futuro mejor de tal modo que la época actual equivale a los años 30 y la segunda guerra mundial y una época de oro dependerá de que las políticas brinden la dirección se trata siempre de que el estado proactivo entra precisamente para traer este moldeo de las revoluciones tecnológicas hacia una época dorada que es este moldeo sociopolítico de las tecnologías bueno esencialmente no hay determinismo tecnológico la tecnología brinda las herramientas y pone el escenario el direccionamiento para desencadenar una época de oro lo que es político simplemente político el resultado depende de la presión social la sociedad civil los movimientos políticos las universidades los líderes sociales y empresariales tienen un rol decisivo en el resultado ¿Cuál es la naturaleza de este intervalo de este intervalo de este intervalo de relevo poscolapso de este momento que hemos estado viviendo? Hoy como en los años 30 tenemos desempleo estructural aunque en algunos casos se oculte un poco las cifras de empleo precario descalificación tanta gente que perdió lo que tenía para conseguir un buen empleo desigualdad desesperanza resentimiento un casino financiero que no no financia la economía global sino que se financia a sí mismo y se enriquece a sí mismo sin enriquecer a la sociedad monopolios gigantes que no sabemos cómo vamos a controlar crecimiento débil estancamiento secular tal como dijo Alvin Hansen en los 30 y como viene diciendo Larry Somers ahora recesiones incluso depresión xenofobia pueden ser los judíos pueden ser los musulmanes o los migrantes o los mexicanos alguien tiene que tener la culpa migraciones económicas muchas agitación agitación social divisiones políticas y sobre todo líderes populistas mesán mesiánicos teniendo gran éxito precisamente por todos estos elementos pero qué es lo otro que caracteriza este momento un enorme potencial tecnológico sin una dirección común clara y sinérgica eso es lo que se necesita en estos momentos es el momento histórico cuando empresas y gobiernos deben identificar y emprender los rumbos que son más sustentables socialmente y ahora obviamente también sustentables ambientalmente el moldeo de cada revolución puede resultar en una gran variedad la revolución de la producción en masa llevó a cuatro modelos distintos con el mismo paradigma tecnológico estuvo el fascismo Italia Alemania España Portugal etcétera el comunismo la URSS China Corea del Norte etcétera las democracias keynesianas una amplia gama desde Estados Unidos hasta Suecia en términos de la organización social desarrollismo de Estado muchas variantes en países del tercer mundo todo eso se hizo con las mismas revoluciones dándole rumbo distinto a la misma revolución de tal forma que esas tecnologías fueron en direcciones distintas y con grandes diferencias en el seno de cada grupo que lograron la socialdemocracia en la época de oro de la producción en masa pleno empleo educación salud y seguridad basados en la casa propia súper importante en esa época la casa propia y el consumo de masas para la mayoría de los ciudadanos pero destruyendo el ambiente y excluyendo al tercer mundo ¿qué podríamos lograr en una época de oro sustentable digital y global? lo mismo pero digital y verde además de creatividad significado redes sociales aprendizaje constante porque ahora el conocimiento vale más que la casa propia la seguridad el futuro dependen más del conocimiento que el de la casa propia es más la casa propia depende del conocimiento todo esto basado en colaboración acceso servicios más que productos alquiler mantenimiento reciclaje y reuso es decir otra manera de tratar las cosas físicas y darle mucha más importancia al conocimiento y a lo intangible que es lo que lo que hacen estas tecnologías mejor todo ello mejorando a toda la sociedad global y ya les diré por qué y cómo floreciendo en un planeta sano esta cuestión de la polarización del ingreso es muy importante que la entendamos porque se da siempre en esos periodos de instalación de cada revolución vamos a ver el porcentaje del ingreso declarado obviamente del 1% superior de quienes pagan impuestos en Estados Unidos incluyendo ganancias de capital miremos aquí estos son los años locos 20 y los 30 y la segunda guerra mundial fíjense ustedes se llega hasta 25% del 1% de la sociedad tal como estamos viendo ahora desde la burbuja del Nasdaq con la burbuja de los 2000 y de allí en adelante estamos en la misma zona de desigualdad el 1% está recibiendo entre 20 y 25% de todos los ingresos pero fíjense ustedes que en el boom de la posguerra la época de oro de la producción en masa es 10% lo que tiene el 1% porque se distribuye mucho mejor por cierto se distribuye mucho mejor una cantidad superior porque lo que ocurre en las épocas de oro es que todos ganan entonces vemos como desde la estamplación de los 80 desde que cambió el mundo hacia el libre mercado puro sin intervención del Estado cosa que ocurre en todos los comienzos de revolución tecnológica porque nadie sabe hacia dónde llevarla vimos esa pérdida de esa ventaja que la sociedad ha adquirido en la época de oro ¿qué tenemos por delante? ¿la continuación de esto mismo? ¿de esta misma desigualdad? ¿o vamos en verdad hacia un boom post-COVID? ¿hacia una época de oro de la era de la información? bien, pues los periodos de despliegue o épocas de oro tienden a revertir el proceso hagamos eso ahora ¿lo lograremos de nuevo? ¿qué son estas épocas de oro? son tiempos ganar-ganar entre la sociedad y los negocios cuando el capitalismo se relegitima como opción de justicia social y desarma al populismo ahora veamos por qué verde y digital a la vez la revolución de la producción en masa con el uso intensivo y desperdiciador de energía y materias primas es la causa principal de las amenazas es decir, lo que tuvimos antes de bueno es la causa del problema que estamos viendo ahora las amenazas de cambio climático y de superación de los límites planetarios la revolución de la información con la naturaleza intangible del software y de su transporte vía internet brinda el mejor conjunto de herramientas para convertir productos en servicios intangibles, claro y revertir las tendencias anteriores los estilos de vida y los métodos de producción sustentables nos van a indicar el camino veamos algunos ejemplos de verde y digital que todos estamos viendo a nuestro alrededor música y filmes en internet noticias en línea libros digitales podríamos ver alquiler y mantenimiento de productos auténticamente durables hoy en día podríamos producir refrigeradoras, cocinas todo que duren 100 años ningún problema haciéndolo con materiales especiales porque las tecnologías están allí el hecho de que desperdiciáramos todos esos productos y que solo nos duraran 5 años era parte de la obsolescencia planificada que fue una solución muy inteligente pero ahora muy dañina que se aplicó cuando los mercados empezaron a saturarse ahora podríamos tener productos de larguísima duración para que todo el mundo pueda tener a lo largo de la vida del producto muchas personas con diagnóstico electrónico partes y piezas impresas con 3D es decir, no produciríamos más partes y piezas para estos productos sino que se imprimen cuando se necesiten si es que algo anda mal otra manera de concebir la posesión simplemente un alquiler garantizado agricultura por cierto que es muy importante que con ese alquiler y mantenimiento habría una creación de empleo enorme porque los mismos trabajadores que ya dejaron de producir de fabricar y ensamblar los productos que ahora se están haciendo en China podrían mantenerlos no importa donde se produzcan tendríamos empleo de mantenimiento a lo largo de la vida de esos productos la agricultura hidropónica guiada por computador alrededor de las ciudades que nos permitiría reducir las latas todo ese mundo que afecta al ambiente y ayudaría a la mejor nutrición de la población con alimentos frescos redes eléctricas interactivas para optimizar el uso energético obviamente energía cada vez más renovable los llamados MOOCs y otros modelos de enseñanza aprendizaje permanente donde los profesores se convierten en verdaderos guías mientras que escogemos a los mejores profesores para dar las charlas generales de conocimiento que todo el mundo puede tener eventos virtuales y reuniones en línea sin movilizarse como este que estamos teniendo hoy escoger a veces entre hacerlo uno o hacerlo otro etcétera verde es el objetivo las TIC son el principal instrumento una advertencia importante ya hemos tenido tres oleadas de destrucción de empleos saberes industrias y regiones la globalización el cambio tecnológico y la pandemia no debemos contribuir a una cuarta oleada destructiva y resulta que la transición verde inevitablemente destruirá y creará empleos como empleos como toda revolución tecnológica siempre hay destrucción y construcción construcción creadora como lo llamaba Schumpeter pero en este caso tenemos posibilidades de controlar cómo hacemos la transición la ruta de la reconstrucción deberá empezar por las inversiones que generan empleos si no hacemos eso vamos a incrementar el justo resentimiento con sus consecuencias políticas hay muchas cosas que crean empleo empezando por la reconstrucción de todo el el ambiente construido todo lo que es construcciones todo lo que es esta idea de las ciudades 15 minutos toda una cantidad de y estas cosas como lo del alquiler el proceso de alquiler que esto se hace con con leyes que impiden que se pueda votar el cualquier producto de estos durables en el basurero municipal no se puede usted lo tiene que recoger si usted fue el dueño si usted fue el que lo vendió y por último porque justo y también global estamos todos juntos en el contexto global si el aumento en la violencia las migraciones desesperadas y el populismo no habían convencido al mundo la pandemia lo hizo el boom de la posguerra fue el resultado de una justa distribución del ingreso en el norte la cual creó una demanda dinámica para el éxito de los negocios pero se mantuvieron baratos los materiales y el petróleo dejando atrás a los países en desarrollo pensemos ahora en un plan Marshall que impulse la inversión verde en el sur basado en un impuesto a las transacciones financieras globales y no necesariamente con donaciones de los países aunque eso hay que continuarlo pero digamos vamos a contar con un fondo que permita la inversión en el sur seriamente en gran escala en base precisamente a la riqueza general que el mundo mueve a lo largo de las redes electrónicas ¿qué ventajas tendría para el norte el desarrollo del sur? ¿por qué tenemos que preocuparnos en el norte de lo que pasa en el sur? obviamente hay razones humanitarias y de justicia pero ahora existen intereses económicos si el sur global no protege el ambiente el esfuerzo del norte será en vano y se va a diluir porque estamos en un solo planeta y si el sur está desesperado y hace lo que no es es decir trata de copiar lo que hicimos antes no vamos a lograr nada vamos a estar subiendo la escalera mecánica que va bajando pero mucho más importante es que el desarrollo verde del sur crearía demanda dinámica en el norte para I más D para investigación y desarrollo para bienes de capital e ingeniería sustentables y adecuados y eso crearía inversiones empleos calificados y exportaciones China se llevó y todo en Asia en general tienen la producción de bienes de consumo de masas si eso regresa a occidente va a regresar con robótica lo otro sería una locura pasar de de unos salarios muy bajos a los salarios que estamos acostumbrados a tener en occidente entonces esto es el gran secreto esto es la gran solución el desarrollo del sur es la fuente de demanda del norte tal como fue el desarrollo de los salarios de los trabajadores cuello azul en la producción en masa lo que creó la demanda para la casa propia todo lo que iba adentro y el automóvil en la puerta a su vez la creación de empleos y oportunidades en el sur frenaría las migraciones y reduciría la violencia o sea que es realmente un juego ganar-ganar a escala global ¿por qué perseguir el consenso? ¿por qué necesitamos el consenso para hacer esto? en primer lugar porque los proyectos nacionales exitosos tienen un patrón común piensen en Japón piensen en Corea ¿cómo ocurrió? se identifica una oportunidad hoy ya les he explicado en qué consiste hay que tener instituciones adecuadas de promoción y apoyo elevando la capacidad técnica del estado tal como hizo el MITI japonés estas instituciones logran identificar grandes proyectos u objetivos o como dice Mariana Mazzucato misiones cosas concretas que se van a lograr en cierto plazo y que incluyen a una cantidad de actores investigadores empresas de todo tipo grandes pequeñas según de lo que se trate tendríamos entonces para eso recursos humanos empresariales y técnicos a diversos niveles hay que formarlos o traerlos o hacer o usarlos los que tenemos alianzas técnicas y comerciales dentro del país y en el exterior financiamiento obviamente políticas claras y favorables consenso estable y las políticas también estables que se sabe hacia dónde va y hacia dónde se va a ir y que todas las instituciones y que todas las políticas y que todas las reglamentaciones van en esa misma dirección creo que eso es lo que la Unión Europea está tratando de hacer ahora muy importante ni el Estado ni el mercado sino ambos apuntando a un mismo rumbo de consenso el éxito dependerá de un masivo esfuerzo de innovación institucional no solamente innovaciones en las empresas no solamente innovaciones en productos en procesos en servicios no innovación institucional cómo nos organizamos cómo logramos tener las instituciones adecuadas para este momento recuerden que para tener el boom de la posguerra se montó el Fondo Monetario el Banco Mundial el dólar como el Bretton Woods todo el dólar como oro una cantidad el GATT todas las instituciones esas grandes y además dentro del Estado el Estado del Bienestar todas las muchísimas instituciones eso no es eterno hoy necesitamos otras necesitamos instituciones adecuadas y ese consenso hay que crearlo entre gobierno negocio sistema educativo sindicatos partidos políticos y organizaciones sociales que el país o la región se sienta comprometida con un objetivo claro con un conjunto de objetivos claros para que todos trabajemos en la misma dirección la pandemia nos hizo dar el primer paso el Estado tuvo que actuar cuando nadie esperaba que el Estado cambiara de carácter ya cambió de carácter el hecho de tener que enfrentar este gran reto le hizo cambiar de carácter este nuevo reto el del crecimiento sustentable social y ambientalmente va a requerir la construcción de acuerdos público-privados para alcanzar el mejor de los futuros posibles para todos esta construcción será el segundo paso muchas gracias